El cuento que leeremos hoy se llama A Lulú le gustan los sonidos ¡Vamos allá! Esta mañana brilla el sol y Lulú se acaba de despertar ¡Uy! Oye ruido fuera, al otro lado de la ventana ¿Qué será? ¡Pío, pío! ¡Oh! ¡Son los pájaros que pían en el árbol! ¿Cómo hacen los pajaritos? ¡Pío, pío! ¡Claro que sí! ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! Así y chilban ¡Qué bonitos! Lulú se sienta a la mesa para desayunar Sus cereales hacen ruido ¡Qué ricos están! ¡Oh, oh! ¿Quién está en el jardín? ¡Es Aldo, el perro! ¡Aldo también tiene hambre! ¡Claro que sí! Lulú luego le dará de comer ¡Qué bonito es Aldo! Es un perro muy bueno y muy juguetón La madre de Lulú dice que hoy pueden jugar fuera ¡Hurra! Juegan con la pelota de Lulú ¿Qué hace? ¡Boing, boing! ¡Uy! ¡Bota mucho! Es una pelota de colores ¿Con qué va a jugar Lulú ahora? ¡Aquí tienes una pista! ¡Ah! ¡Con su bici! A Lulú le gusta mucho su triciclo Es un triciclo muy bonito de color rojo Fijaos, aquí va Aldo Y su peluche Y su peluche El triciclo tiene un timbre que suena ¡Rin, ring! Ya es la hora del baño A Lulú le gusta chapotear en el agua ¡Plas, plas, plas! Y... ¡Uy! ¿Qué hace ese ruido? ¡Cuac, cuac! ¡Oh! ¡Es Don Pato! ¡El muñeco de baño favorito de Lulú! ¡Fijaos! ¡Es un patito amarillo! ¡Qué chulo! ¿Cuánta espuma tiene Lulú en la bañera? ¿A vosotros os gusta la espuma? ¡Sí! Cuando Lulú se va a dormir Da un beso a su madre ¡Muah! ¡Claro que sí! Y en muy poco tiempo ¿Qué pasa? Lulú está con todos sus amigos ¡Se queda dormida! ¡Buenas noches, Lulú! ¡Hasta mañana! Y colorín colorado Este cuento se ha terminado No olvidéis dar me gusta Y suscribiros a nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!